Youtube, ya estamos en vivo en Youtube Hola que tal amigos como estan Sean todos claramente bienvenidos A una transmision mas Dejenme nomas compartir cada una de las Como que proximamente Estamos en vivo no? Ok, estamos en vivo Hay que compartir Amigos voy a compartir Los enlaces Para que me ayuden a distribuir En este preciso momento Vamos a empezar en vivo por Facebook tambien Pues que tal amigos Ayúdenme dándole tap tap a la pantallita Vamos a A visitar como dice en el titulo Vamos a A llegar En unos cuantos Metros mas se encuentra en la tumba Del señor Gilberto O mejor conocido como La Gilbertona La cual pues Desafortunadamente ya no se encuentra Con nosotros Y vengo Venimos mejor dicho Porque vengo acompañado Aqui a este lugar donde fue Pues Sepultada Vamos a A dejar el carro Uno de estos lugares Estamos aqui en En las afueras de Culiacán Es por eso que Empezamos Comence Una transmision temprano Al parecer Va a haber gente Se va a encontrar gente En el lugar Así que Vamos aqui Curva Lo bajamos por aqui No valio Al parecer vamos a toparnos con gente Ya sea de aqui del lugar O algunas personas Porque Le hicieron Un gran homenaje Una fiesta Como A muchas personas De aqui Cuando Para los que no sepan Aqui en Culiacán Cuando fallece alguien Le traen la banda Le traen Pues Algunos cantantes Del regional Entre Muchas cosas mas Así que Aquí vamos a dejar el carro Vamos a Explorar Pues este lugar Pues Sean todos Bienvenidos Ahorita me les presento Pues bueno Voy a A bajar estas cosas Pues de que va a haber gente Va a haber gente Pero tambien tenemos que tener cuidado Porque no estamos en Culiacán Así que Puede que haya Algún conflicto Ah la veladora Este Bueno Me les voy a presentar A ver Amigos de TikTok Si nos pueden acompañar Dándole tap tap A la pantallita Me van a hacer un gran favor Este Voy a voltear las camaras Pues Buenas noches Buenas noches Tengan todos y comunes Ustedes amigos Para los que no me conocen Soy su compañero Piñata Vlogs Explorador de aquí De Culiacán Sinaloa Bueno De Sinaloa Ahorita no estamos en Culiacán Estamos a las afueras En un rancho Que se llama Himala Donde fue sepultada Esta persona No Gran icono de Culiacán Una persona Que muchos la queríamos Muchos Mirábamos sus videos Entonces Pues vamos a Ingresar Así que Hacemos este video Este en vivo Esta explosión Este recorrido Para Que ustedes lo conozcan Y Sin molestar a nadie Así que Vamos Para acá Vamos a Bajar un poquito la luz En este cementerio Ya habíamos grabado Hace mucho Mucho tiempo Al parecer Si va a haber gente Si quiere Pásame la veladora Tal vez si alguien Se deja ahorita Preguntar Y que la entrevistemos No se Desconozco También si hay Molestaciones Podemos dejar de grabarnos Buenas noches Buenas noches Le venimos por una veladora Oiga No Todo bien Todo bien Ok Más que nos dedicamos A las redes También Nos tocó Convivir con este loco Cabrón Uff Miren Así 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 es como Luce el lugar No Oiga No alcanzamos Venimos de fuera Pues ¿De dónde viene usted? No Vengo de Culiacán Más que no No alcance yo A venir En el vivo Y eso Varios compañeros Si fueron Al entierro Y todo eso Pero nosotros No También al velorio Ayer En la La mulher Pero no Como yo hago Vídeos pero de exploración Del lugar O sea Me meto a grabar lugares Es que Yo digo que si He visto algún video Porque se me hace conocido Se me hace conocido Oh Muchas gracias Pues aquí ¿Dónde has hecho Trabajo? Aquí Aquí de hecho Yo me toco Venir a grabar Para acá Yo estaba comentando En el video Que vine hace Pero ya tiene rato Pues Y también A veces he venido También para acá Para Para ¿Cómo ama? Para Narnia Es que me hace otro venido Tres veces Pero para acá No 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 Y más que no Dejan casi De la bola Ah Ok Y está raro Ahí están todas las coronas Que Que hicieron Traerles Amigos Una de las más icónicas Que se vio mucho En redes Vamos por acá Acá Está muy Por aquel lado Vamos a pasar Para acá Para atrás Vamos a seguir Grabando Un pedazo Hasta acá Llegaron las coronas Hasta este lado Por acá podemos ver Algunas otras De que ya no Ya no hay Mucho espacio En el mismo Pues lugar Por acá Estamos teniendo Más coronas Miren Pues nos dimos cuenta Que hay personas No Estas Estas coronas Se hicieron muy icónicas Acá en TikTok En En las noticias Porque Unas de ellas Fueron mandadas Por el señor Ismael Ya saben Quien es El señor Con todo respeto Y también Otras coronas Que pues ya conozco Si fue esta O alguna de las que están Por allá Fueron mandadas Por Por la familia De Pues De Joaquín Por los hijos De Joaquín Este En algunas Decía Pues de tu amigo De tus amigos Entre otras Pues aquí están Unas Las de dos mil Dos mil rosas Algo así se llamaban Dijeron que eran Miren Son gigantescas De hecho A ver Cuidado Amigos de TikTok Échenme la mano Dándole tap tap A la pantallita Vamos por los diez mil Corazones Échenme la mano Miren Miren Si yo mido Aproximadamente Uno casi Uno noventa Casi Miren Un ochenta y algo Pero miren Nomás Que tan Gigantes están De dos metros Vamos a darle tap tap A la pantallita Amigos de TikTok Amigos de YouTube Ayúdenme Dejando su like También Rigo Salas Salvazos Este También cabe recalcar Que vinieron De Jalisco También mandaron Una corona De sus amigos De Jalisco Pues Imagínense Imagínense Que tan Amiguera Era esta señora Este Pues Desconozco Desconozco El 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 pradero Del lugar De los H1 Donde Falleció Sin el hospital Sin su casa Pero miren Tiene Demasiadas Coronas No falta El respeto En ningún momento Está faltando El respeto Eduardo De hecho Al inicio El video Se les comentó Que este video Se hace Sin faltar El respeto A nadie Vale A cuantos De nosotros No nos tocó Ver un video ¿A cuantos De todos ustedes No les tocó Ver un video Un meme Este Pues hasta lo que no Este A mi me tocó Conocerlo hace mucho tiempo Hace Un par de años Estaba bien chico Y pues Ahí hicimos Algunos videos Ya no los tengo Conmigo No sé Si todavía están En la plataforma Lo más probable Es que sí Este también 4 No venimos a grabar Para normal ahora Fue este No No vengo a grabar Para normal Pero miren Se escucha un ruido Y no hay nada Adentro Pero bueno De hecho estamos A las afueras De Culiacán Estamos fuera De Culiacán Porque La habían sepultado En un lugar Y la cambiaron La iban a sepultar En un panteón allá Y la cambiaron De lugar A ver Vamos a ver No Vamos a ver Las coronas Ya no hicimos Bolas aquí Amigo No sé Si hay más Miren Esta corona Sí Sí No sé La regardless De arriba Pero Si Tiene un Do Pero Esta Yo Yo miren esto también bueno esto es por atrás no tienen las coronas las coronas grandes que estoy segurísimo que esa corona es la que decía de tus de tu amigo a ver la tumba vamos a ir por allá ya que llegamos a los 10 mil corazones amigos vamos por los 100 likes para ir a la tumba nuevamente vamos a compartir en este preciso momento esta es la única parte donde están las coronas imagínense no cabía por allá y pues lo normal mucha gente vino a tomar pero estuvieron despidiéndola como se debe vamos por los 10 mil corazones amigos échenme la mano se ve hermoso vamos a ir para para acá para la tumba mira estas tumbas ya son viejísimas no hay a ver amiguitos vamos a prestar de la venga su madre ¿estás grabando un licu? si no espera no espera no espera no espera de espalda no espera ¿dónde? a ver miren la mía las fotos no todo bien las fotos no en el pedo en el pedo ¿verdad? era Arturo el 23 joder y este que va a llorar de él está ahí secado hasta tu máquina miren amigos se le murió bailando se le paró la gana el corazón vamos a poner el problema aquí ella güey es un caballón o miren amigos lo que nos topamos en este panteón a ver qué es qué es me tumban los videos la música no está bien exótico eso un caballón amigo pues parece fue un recorrido que nos dieron aquí cuando yo vine no estaba todo esto y es que es un caballo disecado era de la persona y pues hasta la tumba se lo llevó ahí está el caballo amigos qué exótico se fueron los los compañeros bueno mi compañero voy a mostrarle otra tumba al señor como que es de aquí del rancho pues bueno vamos a ir por acá nuevamente para la tumba de la Gilbertona así que denle en tap tap a la pantallita amigos de tiktok écheme la mano con eso vamos por por 20 corazones 20 mil es un es un panteón de rancho amigos cabe recalcar que por eso hay tumbas muy antiguas y ahora por acá a ver acá está la tumba pues ahí se las voy a mostrar bien para que la la observan ustedes también ustedes también vinieron de Culiacán si ya tienen rato van llegando no ya tenemos como una hora y media no ya 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 tienen su ratito familiares o esperamos que se fuera la gente no 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 somos fans de de pavel ah de pavel y por eso conocimos la orale yo pensé que eran familia y pasamos y primero estaba bien lleno pero ya luego ya nos tuvimos a andarle regresamos ya estaba solo ya venimos y yo yo anduve ocupado porque tuve varios familiares fueron al velorio como pues a mis abuelos les tocó vivir ahí donde de Ralanque y eso pues ahí eran vecinos si pues ya ya andan aquí mira pues ahí están las coronas creo que esta fue la más icónica es la más grande también las flores se hicieron bien icónicas las más famosas de de volada pues miren el tamaño de las coronas pues la gente cuando cuando las entierran proceden a quitar una una rosa y la echan aquí es por eso que porque no la taparon con tierra porque va va más construcción para arriba y va a otra lápida miren nosotros le pusimos una veladora ya vino gente y le puso su botella y eso pues vamos a darle tap tap a la pantallita amigos de tiktok amigos de youtube écheme la mano compartiendo amigos de facebook también écheme la mano compartiendo pues miren ya no ya no hay tanta gente nomás nos encontramos ahorita tres hombres y una muchacha que fueron personas que vinieron a verla ¿no? así que vamos a a seguir miren 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 nomás desde cancún para descanse vamos a analizar todo 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 lugar así que amigos de de tiktok écheme la mano dándole like vayan al canal de youtube suscribirse el piñata plot para seguir con con la transmisión ¿qué les parece? vamos por los 50 mil corazones écheme la mano vamos vamos a darle miren con el guicho desconozco por acá están bueno vamos a mostrarles todas las coronas miren vean vean miren 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 dos mil rosas creo que vienen estas miren por acá amigos recuerden darle tap tap a la pantallita para este para llegar a más personas vamos vamos a darle tap a la pantallita ya pues miren aquella esta corona se me hacía muy grande esta corona se me hacía súper grande pero ya mirando aquí que está atrás está grandísima pero creo que es esta esta y la que está allá son las que se hicieron muy virales acá por tiktok este porque dejaron la tumba así porque todavía no se le ha dado a su santo bueno ya está enterrada pero muchas veces hacen las lápidas para arriba amigos y cuando es como un hoyo para varias personas entonces como que van a para más adelante cuando fallezca fallezca alguien perdón pues ahí vienen y la sepultan por ahí están comentando que iban a traer a su hermano por acá pues quién sabe recuerden así porque encima van a poner su hermano huicho lo van a sepultar junto con su hermana esto le haces aquí mira mira son coronas grandísimas las coronas mi respeto para todas las coronas y rojas que se les regaló esta esta persona hombre we tumb vamos a piquele el de arriba we ven el de arriba y el del otro lado fuerte es que ocupamos sacar una miniatura amigos para todos ustedes se huyó si se cortó la transmisión porque bloquearon el celular pero bueno vamos acá a su tumba para que la sigan viendo y pues para acá está otra corona no la había si la había visto pero no me había dado cuenta miren 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 es un montonal de coronas va ya se tú miren 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 la corona de la mceta allá está atrás de hecho hubo esta música en vivo en el lugar le cantaron sus canciones vale ¿estás en este teléfono meto youtube a ver miren 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 pues váyanse a a youtube amigos de tiktok váyanse en este momento a ver cómelo por acá váyanse en este momento para para youtube amigos aparezco como el piñata vlogs así me pueden encontrar vayan y suscríbanse a ese canal y ahí estamos apareciendo en vivo váyanse por acá para dar para seguir con esta transmisión así que váyanse todos al canal el piñata vlogs así me pueden encontrar el piñata vlogs y nos vamos a ir para allá vamos a seguir esta transmisión en vivo este recorrido por este lugar así que vamos para allá vayan y métanse nomás buscan el piñata vlog y aquí está apareciendo en vivo los listones con los nombres se los quitan antes de llevar al panteón así es es por eso que ya no no aparecen váyanse al canal de youtube vlog váyanse al canal el piñata vlog nos vemos por allá y en instagram para los que para los que buscan donde subimos contenido en instagram estoy como brillan ponen brillan y un bajo epv así estamos en instagram tenemos una dinámica que todas las personas que nos vayan a seguir las empezamos a seguir para atrás así que vayan por allá brillan y un bajo epv esta miren ahí está ahí están apareciendo las las coronas que les comentaba miren amigos esta es la corona que les comentaba esta es la otra miren la de jalisco es la roja amigos la roja que está por allá viene de jalisco miren nomás miren nomás el tamaño de las coronas pues vámonos para youtube amigos vamos a seguir mostrando todo esto así que nos vemos en youtube como el piñata vlog así aparecemos vayan a youtube el piñata vlog vamos a ver la tumba vamos a visitar algunas tumbas icónicas de aquí el panteón vamos a seguir con esto vámonos por allá el piñata vlog oye amigos se escuchan voces de personas pues bueno vamos a estas para los que van llegando para las personas que van llegando estas son las coronas que le dejaron a la gilbertona y por acá se encuentra la tumba de ella para las personas que van llegando miren aquí le pusimos una veladora aquí aquí están viendo totalmente pues lo que viene es en la tumba de ella aquí fue donde fue sepultado y por acá están las coronas icónicas que vieron todos ustedes nuevamente se los muestro por acá por acá está la la otra una 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 y por acá atrás quedaron aún más coronas esta es la famosa corona que le mandó Ismael Zambada que muchos la vimos en videos que que muchos la vimos en algunos videos las cuales mucha gente les sorprendió pero como dijo un youtuber de aquí de Culiacán no es delito tener amigos vale este pues esta fue la 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 corona que les comento que que le mando a este este personaje con todo respeto pues miren nomás la la corona esa que sorprendió a todos no y estas también fueron mandadas de Jalisco amigos de Jalisco de sus amigos también de Jalisco creo que si no me equivoco fue esta o la que está enfrente de ella porque una también fue enviada por la familia Guzmán de sus amigos así que pues mucha gente quedó asombrada ¿no? por los conocidos que tenía esta persona quien era la Gilbertona pues quien no la conoció quien de nosotros no no vio un video ¿no? un meme o algo pues miren pues miren en Puerto Rico imagínense pues estas son las coronas que estaban grandísimas miren le vamos a poner algunas imágenes ¿no? miren igual toda esta información la pueden encontrar en redes miren aquí pueden encontrar pues las imágenes en 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 Google ¿no? cartel Jalisco en Villa Corona ay dos coronas ok llegaron dos desde hasta allá miren nomás hasta en Azteca noticias amigos ahí están las coronas ahí aparece todo siempre estarás en nuestros corazones de tus amigos de Jalisco es una roja completamente es la que está allá atrás que les comenté que saqué grandote que está hasta atrás es y siempre conquistó y a familia Guzmán López mandó otro igual amigos imagínense pues bueno pues bueno amigos vamos a proceder a terminar ya con esto ¿no? ahorita vimos lo que viene siendo un caballo disecado también está aquí pero bueno no 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 ¿Cuándo me enterramos? Hoy Bueno amigos Esta fue la tumba Puro Aquí está la otra corona que mandaron Desde Jalisco Bueno amigos Con esto listo Y sin más que decirles Lo más probable es que la tumba Vaya a estar así unos días ¿Por qué? Porque acaba de ser sepultada Acaba de ser sepultada Entonces lo más probable Es que En un par de días En un par de meses La tumba sea mejorada Este La tumba Sea restaurada La tumba sea Hecha mejor Con Algunos Pues Materiales ¿No? Porque ahorita simplemente Ha sido sepultada Se le dio Sepulcro Pues vino Muchísima gente Estaban comentando Que vino Muchísima gente Recuerden que van a decir ¿Por qué las coronas No tienen los listones? Los listones se retiran Antes de entrar al cementerio Porque se hace Un novenario Entonces En el novenario Se le ponen los listones Bueno Eso es lo que a mí me ha tocado No soy muy fan de ir a velorios Pero Es lo que yo he visto Bueno Nos vamos a retirar A ver si más adelante Venimos A grabar Cómo va Va a ser su tumba Porque no creo Que vaya a quedarse así Le trajimos una veladora Porque no De hecho no había ninguna veladora No sé por qué No le pusieron veladoras Tal vez ella no quiso O algo Bueno Con todo el debido respeto Que se merece Nos despedimos De La tumba De la Gilbertona Y pues agarramos vuelo Para Culiacán Y tal vez No Ya no alcanzamos A transmitirles en Culiacán Les iba a hacer transmisión En vivo por allá Pero Pues bueno Nos vemos mañana Con una transmisión más Soy su compa El Piñata Vlogs Recuerden que hay transmisiones En vivo De contenido paranormal Y exploraciones Todos los días A las ocho y media De ocho y media A nueve aproximadamente Es el horario que comenzamos ¿Vale? Este No la conocí a mí Mucho Por eso pregunto Ok Este La Gilbertona Fue un gran ícono Aquí en Culiacán Despegó muchísimo Por las ocurrencias Que decía Y como era la persona Que muchos dicen Que somos muy groseros Pero pues es una persona Que nomás A todos A cualquier persona Le echaba de la madre ¿No? Entonces ¿Cuántos no vimos Esos memes Esos videos? Mucha gente Estuvo en el proceso De su enfermedad Entre muchísimas cosas más Así que pues Que Dios la tenga En santa gloria Y que Descanse en paz De hecho ya está Con su hermano El Huicho De hecho muchos Lo han de conocer Ella lo cuidó mucho Ella decía en sus videos Que Que le cambiaba los pañales Que lo bañaba Y todo eso Todo lo que batalló Entonces Fue una mujer Muy luchadora Una mujer que luchó mucho En esta vida Y pues Hoy le toca descansar A sus ochenta y ocho años Si no me equivoco A sus ochenta y ocho años Pues ya nos encuentra con nosotros Que en paz descanse Y nos vemos mañana Mi gente Con una transmisión más Si quieren seguir viendo videos de estos Los van a encontrar en Instagram Como Brian John Bajo EPV Para esta mano En Brian John Bajo EPV Es mi Instagram De hecho Por allá estaremos subiendo Algunos Algunos videos más Miren Aquí los pueden encontrar Como Brian John Bajo EPV Brian John Bajo EPV Brian John Bajo EPV Miren Esta imagen La subimos Porque Como decía la Gilbertona Si en su tierra Son pendejos En la ajena Que serán Vayan a verla por allá amigos Vamos a seguir subiendo Vamos a seguir subiendo Contenido de De esta persona Y pues La neta A mi me tocó conocerla Me tocó llegar a grabar Varios videos con ella Como les comenté hace rato También me mandó a la Ya se la saben Muchas veces Muchas veces Y pues nunca voy a olvidar Cuando me dijo Que era bien cacique Me dijo Que por no darle más dinero Pinche viejo cacique Me dijo Pinche chamaco cacique Eres un meco perdido Me dijo Nunca se nos va a olvidar Este No vi el caballo Llegué tarde en vivo De hecho Ahorita lo retrasan Ahí está el caballo Este Era un caballo De una persona Pues Con todo respeto Y Se lo llevó hasta la tumba Que caballo habla Nunca ¿Quieren ver el caballo? Nuevamente ¿O qué? Les pregunto Porque pues Para antes de despedirnos Pues Si quieren verlo Si Este Bueno Se lo Lo voy a llevar Y ya Para irnos Bueno Y ya De ahí Ya nos despedimos Ahí voy para el caballo Otra vez Por ejemplo Se quedaron con la gana De verlo Aquí en el público Bueno amigos Miren Este caballo Está disecado Me comentó El El muchacho Que lo disecaron Este Con todo respeto ¿No? Para que no haya Malinterpretaciones Porque Pues yo no grabo Tumbas de otras personas Sin permiso De hecho no me gusta Grabar las tumbas De nadie Sin permiso Entonces Bueno Está por acá Y esto Ah Pude No de nadie De hecho Allí Hay popo de caballo Recuerden Recuerden que estamos En un rancho ¿No? Ah cabrón Escuché que me dijeron Hey Escuché que me dijeron Hey No sé si alguien Me escuchó Escuchen el video Con audífono De hecho También se escuchó Un golpe Se escuchó Un golpe Ahorita que Empezamos a transmitir No sé si alguien Lo vio Bueno Por acá está Este caballo Está disecado Amigos Es un caballo Miren Yo desconozco Qué caballo Será No Pero pues Frisia No sé Cómo les dicen Los caballos Pues No sé Cómo Cómo está el rollo Aquí Qué caballo Sea Pero es un caballón Estaba comentando El señor Que nos trajo Hasta acá Que el caballo Falleció Bailando Que se le paró El corazón Pues ahí está Airen Lo escucharon Alguien lo escuchó O no Alguien escuchó eso ¿O solo fui yo? Sí se escuchó A ver ¿Qué escucharon? ¿Neta güey? Y ya ves Quito ¿Dónde se escuchó Allá atrás? Ahí está el caballo Se escuchó Un golpe Sí amigos Se escuchó Un golpe En la tumba Tal vez Ahí ha sido Pues Si usted dijera Que el aire Ha acondicionado Pero está apagado El guacha Ahí está Palapa Saluditos No Las voces No Se escuchó Un golpe Pues bueno Vamos a ir a A la tumba De Gilberto Ya para ir Ese fue El gran caballo Que les comentaba Es un caballón ¿Eh? Sí se escuchó Tres golpes Sí se escucharon Tres golpes Y aquí Ahorita que venía Caminando por aquí No le digo Es que me hicieron Así Sí lo escuché Amigos 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 me apoyarían Bastante Si me ayudan A dejar su like En youtube Para que este video Se haga Recomendado Si nos pueden apoyar Con su like Miren Allá está Está este caballo Échenme la mano Dejando su like Y nos vamos a quedar Un poquito más De tiempo ¿Qué les parece? Este Comenta la persona Que nos trajo Hasta acá Que Que el caballo Y pues Pues falleció ¿No? O sea No lo No acabaron Con la vida De él Nada más Así Porque Sí De hecho Este Este Panteón Vine hace mucho Tiempo Yo Pero mucho Tiempo Tiene años Tiene años Que vine Yo Y ya Para irnos Amigos Porque la gente No dejó su like Este Recuerden Que transmitimos En vivos Todos los días Y me apoyarían Bastante Bastante Miren Este lado En el video De la Gilbertona Cuando le están Cantando Se escuchó Su voz Le dijo La barca De oro Oigan Está 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 increíble Que se Que se manifieste Y bueno Amigos Me ayudarían Bastante Suscribiéndose Aquí Picándole Suscribirse Aquí Al canal De YouTube Si me pueden Echar la mano Suscribiéndose Al canal En estos momentos Si se pueden Suscribir Vamos a A volver Échenme la mano Amigos Vamos por esos 70 mil Seguidores Si se pueden Suscribir Y bueno Nos vamos Ya aquí Ya se fue Toda la gente Pues Algo que se me Hizo muy raro Fue que No encontramos Alguna veladora Más Lo más probable Es que Entierren Al huicho Aquí con ella Tía Gilbertona De Baby Ayala Y Alarcón San Juana Muchas gracias Pues le trajimos Esa veladora Amigos Alguien le puso Botellas vacías Fíjense Cervezas por todos lados Las coronas gigantes Y bueno Con esto nos vamos a despedir No contesta Este youtuber Ella quiere Se enterrada Con el huicho Pues Creo que Desconozco ahí No No les quiero Responder En En preguntas Que no conozco Fuiste elegido En ponerle la luz A ella Ustedes creen eso Y esas ¿Qué significa? No sé Están vacías De hecho De hecho Esta veladora La traigo desde mi casa Ahorita se las prendimos De hecho Ahí lo van a poder ver Al inicio del video Pues Sinceramente No se la traje Para que digan Ustedes Ah mira Que este Que el otro No se la traje Porque me nació Y bueno Les recuerdo No va a ser Su tumba así Únicamente Este La La tumba Pues va a ser Mejorada Con los días Los coronas Ya no tienen Los listones No Ya no Freddy Este Les comento Que los listones Siempre se los quitan Al entrar al panteón Se los quitan Porque se oyen Voces Para allá Como que hay gente Bebiendo Este Todavía hay gente Por aquellos rumbos Ahorita estaban Unas personas Aquí Y me estaban Comentando Que Que pues Cuando ellos Llegaron Llegaron Ellos Y había Muchísima gente Todavía Entonces Tuvieron que irse A otro lado Para poder volver De hecho Hay muchísima Muchísima basura Tal vez mañana Limpian Entonces Pues miren Pero bueno No vamos a ir Amigos No olviden Seguirme En redes sociales Como Brian John Bajo EP En Instagram De hecho Algo que Que mire Es que Antes de terminar Que vino Muchísima Muchísima gente Recuerden que Les dieron Mira Aquí están Los bules de agua Allá está Otra agua Cerveza 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 Este vino Muchísima gente Vino gente De afuera Entrevista Toño Pues es que Mis videos Casi no son Mis videos Casi no son Como de reportaje Amigos Recuerden Yo por eso No fui al velorio No fui a la caminata Que le hacen No fui a esos lugares Porque mi canal No está dedicado Como al reportaje Yo si mire Uno que otro canal Que hicieron eso Para obtener vistas Pero Yo me dedico A lo que viene siendo La exploración Es que es por eso Que estuve grabando De noche Y no quise venir Al entierro Unas horas al velor El entierro La caminata Grabaron de todo Grabaron de todo Lo que pudieron Todo grabaron Entonces Pues yo no Yo simplemente Vine a grabar Como es su tumba Entonces Más adelante Voy a volver Te los prometo Tengo que volver Porque quiero ver Como se la van a hacer De hecho Todas las tumbas Empiezan así Y pues las hacen grandes Y Y las arreglan No No creo que vaya a quedar así Estoy segurísimo Este ¿De qué trata mi canal? Mi canal trata de exploraciones Este Para las personas que van llegando Mi canal trata de exploraciones Este tiene Mi canal Mi canal Hablamos De cómo son los lugares A veces metemos Tema paranormal Pero sobre todo Mi canal va Directamente A una exploración Urbana Paranormal Entre muchas cosas más Y mostrar Cómo están las cosas En el lugar Es por eso Que vine a grabar de noche Y no de día Y no fui al veloro Y nada de eso Si me tocó ver muchos videos Pero pues Esto lo mire Grabar de noche Y pues aquí está Y aquí descansa La Gilberto Vale Se escucha Gente Están allá afuera Amigos Ah ok Para las personas Que están preguntando Que hay adentro de la tumba Es cemento Amigos Este Recuerden que Hay cuenta que el hoyo Está así No sé si en todos los panteones Las enterran igual Tú no eres fan De la Gilbertona Si llegaba a ver sus videos Pero fan 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 No No Todavía no No lo fui Si grabé videos con ella Y todo eso Pero no Este Yo grabo Lo que es la exploración Y el lugar Cómo se encuentran Este Miren Hay cuenta que Dejan un hoyo así grande Meten el ataúd Ponen Ya sea unas tablas Ponen unas tablas De equipo allá Y le echan cemento Que esto que está aquí Es cemento ¿Quién está sentado ahí? ¿Dónde? No No hay nadie sentado Amigos Hay una persona Acompañándome Pero es un Un amigo Porque vine Salí de lejos Pues Estoy en una ranchería Estoy como a Si no me equivoco Son 25 kilómetros De mi casa Bueno De Culiacán Esa manguera Como que se cayó O sea Está tirada ahí Simplemente la dejaron caer Y algo que hace La gente Es echarle rosas Pétalos de rosas Y las rosas Cuando se está enterrando La persona No sé si en todas partes Se utilice La sepultura igual Y pues bueno Este Quieren que vaya A la casita Ve a la casita De la gili La viejita Pues miren Déjenme en los comentarios Si quieren que visite Los lugares Algunos lugares Y los visitamos En esta semana Pueden encontrar videos Este Vamos a subir Una gran variedad De contenido Este También Yo les iba a grabar Cuando destruyeron Su casa De hecho Este Yo fui a Iba a grabarles En la casa De ella Cuando Cuando la La iban a demoler Pero la verdad No No alcancé Y pues bueno amigos Me les voy a Me les voy a despedir De hecho Por si quieren visitarla Porque mucha gente Fue muy fan Muy Muy fan de ella La pueden encontrar Aquí en En este Camposanto Que se encuentra En el rancho De Himala A 25 kilómetros De Culiacán Aquí la van a encontrar A ella Y pues Pueden traerle Su veladora Por favor No vengan Y vandalicen El lugar Sigan a venir Porque Ya ven que cuando Fallece una persona Que es una figura Pública Pues Van a las tumbas Por ejemplo Vino mucha gente Que era seguidora De ella Este Nos ha tocado Ir a tumbas Como por ejemplo La de Ariel Camacho La tumba de Ariel Camacho Había unos reglamentos Que decía Que por favor No rayaran las paredes Igual en la tumba De Valentina Elizalde Dijeron Que no rayaran las paredes Porque mucha gente Llega y raya El panteón Esta es el panteón De Himala Así se llama Panteón de Himala 25 kilómetros De Sinaloa De Perdón Este De Culiacán Que dice la cruz De flores De De Tutía Gilbertona Algo así decía Miren Ahí vamos a Mostrársela rápido Para allá Despedirnos Porque si está Largo el tramo De De aquí a Culiacán Cuando vienes a A Durango Pues cuando nos inviten Ples Cuando nos inviten Para allá Bueno Último recorrido Por estas coronas Miren nomás Muchas coronas Son como unas 20 O ¿Cuántas serán? Como unas 20 Fácil Unas 20 coronas Amigos Miren nomás Grandísimas Pues bueno Miren Esas creo que son Las de Jalisco Esa y aquella de atrás A Monterrey Si nos gustaría ir Bueno En la cruz dice Tía Gilbertona De Baby Ayala Y Al Alarcón Han de haber sido Familiares de ellos Este Si nos pueden ayudar Dejando su like Amigos Después de este video Este Pues miren Estas botellas Se las pusieron Y están vacías ¿Saben? Esto fue ahorita Cuando Cuando yo Cuando yo llegué No estaba Antes que llegamos Los dos Bueno Las voy a hacer Para acá Pues miren Dejaron mucha Mucha basura Esto Esto es con lo que Bajaron la caja Estoy segurísimo Ahí lo dejaron tirado El cinto Pues lo que se me hizo Muy raro amigos Es que nadie le trajo Nadie trajo Veladoras Bueno Ni una veladora Wey No sé si la estoy Regando El dejarle La veladora Yo O O algo Este Si no le quisieron Poner veladoras Amigos Porque ella no quiso Algo Pido una disculpa Pero Yo no la traigo Con el pan De hacer Molestarse De que se moleste Alguien O algo Se la traigo De corazón De hecho Se empieza a mover Mucho La luz La flama juega Mucho Y no está Corriendo Viento Miren Y pues bueno Vamos a A dejarla descansar Y pues Les voy a No Les voy a dejar Mis redes sociales Para que Nos Nos Dejen La veladora Es detrás de la cruz Este Casi no te escucho No sé por qué No me escuchan Ella siempre ponía A su veladora El huichu Y si se la llevaste Es por destino Yo creo Porque algo No me dejó Que se la O sea No 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 se me olvidó Miren amigos Pues nos vamos a ir Si quieren Comentarme algo O nos quieren decir algo Aquí está el Instagram Este Si son familiares O algo Y a alguno Les molestó Pues me lo pueden Dejar en el Instagram ¿No? Brian John Bajo EPV Brian John Bajo EPV A ver si Si se enfoca la cámara Este Dicen que vio Sombras al respecto Este No No puedo decir nada Nada hacia eso También Escuché que Había visto A familiares de ellos ¿No? Que vio a sus familiares Oiga Ponga el YouTube Este Pues bueno El Panteón Es solo Mientras dura Su sopelio Este Se escucha música Machimba Me iba a poner el micrófono Este amigos No olviden suscribirse al canal Suscríbanse No sé por qué No sé por qué No alcanza A enfocar La cámara Pero este es el canal El Piñata Vlog Suscríbanse Puebes Y les voy a dejar Más contenido De hecho Pueden ver Muchos Mucho contenido Este Hay tumbas De otros personajes Y si no Pues aquí se los vamos a traer ¿Tienes TikTok? En TikTok Estoy como El Piñata Vlog Bueno aquí lo tengo yo El TikTok Ya para irnos Ya porque No me gusta estar haciendo Tanta publicidad El Piñata Vlog Suscríbanse nada más En TikTok Estoy como El Piñata Vlog No sé por qué No está enfocando La cámara Así estamos en TikTok El Piñata Vlog Así me pueden encontrar El Piñata Vlog Y nos vamos Tenemos que manejar Tenemos que manejar Está un poquito retirado Más adelante La verdad Quise traerle rosas Le iba a traer unas rositas Pero pues No alcancé Esos si se los tengo pendientes Más adelante se los vamos a traer Esos se los tengo ahí Se los digo en mi palabra Por la veladora Pues ahí está Échale un puño de tierra por mí ¿Cómo así amigos? Mueve la vela No Ahí se la vamos a dejar Y le vamos a echar Unos cuantos pétalos amigos En nombre mío Y de todos ustedes Este Pues que en paz descanse En paz descanse Y que Y que Dios la Le dé mucha luz Para que llegue a ese lugar Así que Con esto nos despedimos amigos Que pasen una bonita noche Y que descansen Bendiciones para todos Nos vemos mañana Nos vemos mañana Con una transmisión más No olviden que transmitimos Todos los días Y Que Dios y los santos Me los bendigan amigos Tanto a mí como a ustedes Que me los bendigan Y que a mí nunca me olviden Así que Con esto nos despedimos Hay que manejar hasta Culiacán No está tan lejos La verdad Son 15 20 minutos A lo mucho Pero bueno Ahora sí A descansar Bendiciones para toda mi gente Ánimo Nos vemos mañana En Facebook Estamos como el Piñata Vlogs En Youtube como el Piñata Vlogs En Instagram como Brian John Bajo de Pube Y para todas las personas Que les guste la cacería La pesca Senderismo Supervivencia Me pueden encontrar como Piñata Aventuras Es otro canal que tenemos Aquí abajo en la descripción Están apareciendo Todas mis redes sociales Y nos vemos mañana Con una transmisión más Bendiciones Y no olviden comentar A donde quisieron que fuera De quien quieren que les traiga una tumba Si está aquí en Sinaloa Se los traemos en estos días ¿Vale? Bendiciones